El otro día hice una película con el viejo miserable de Tony Aguilar, dijo hay mucha carestía en México. Siendo adolescente Eleazar García Chelelo, se enroló en el circo imperial como aprendiz. Ahí aprovechó el escenario para interpretar corridos y canciones norteñas que el público le aplaudía. Y aunque triunfó en el cine, jamás olvidó su gusto por la música, por lo que era frecuente verlo interpretar temas dentro de las tramas. Tanto le gustaba a la gente su estilo y sus canciones que grabó casi una docena de discos, donde destacaban los corridos fronterizos. Así como rancheras, ranchera polca, norteño y western. Entre los temas que destacaron de Chelelo, podemos mencionar la chivera, el adolorido, una mosca visca, en las cantinas, la chiva, el gallo tuerto y muchas más, donde destacaban sus rimas llenas de humor. No, porque estás tan triste.